Buenos días Hornets. Bienvenidos de nuevo para otra actuación de los viernes. No puedo creer que ya sea casi noviembre. Estamos emocionados de comenzar el mes con Bernie's Books. La próxima semana los libros de Bernie serán entregados a nuestras escuelas para nuestros estudiantes pre-k hasta junior high. Cada año los libros de Bernie's Books doñan miles de libros a nuestros estudiantes. Cada estudiante puede llevarse una bolsa de libros a casa para compartir con toda la familia. Gracias a Bernie's Books para toda su colaboración y generosidad. En el último video hablamos sobre una de nuestras BHAGs, nuestras grandes y audaces metas para el distrito. Esta vez me gustaría informarles sobre nuestra BHAG para el sello de alfabetación bilingüe. Nuestra meta como distrito es que para el 226 más de 50% de nuestros graduados se gradúen con el sello. El año pasado tuvimos nuestro grupo más grande de estudiantes graduados con el sello con 17 estudiantes. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Sin embargo, estamos haciendo grandes avances y esperamos ver que nuestros números aumenten ya que ahora estamos graduando clases y han estado en el programa del lenguaje dual desde pre-kinder. Los deportes de otoño de la high school están llegando a su fin. Familias recibirán una encuesta de comentarios para ayudarnos a evaluar su experiencia desde otoño. A medida que continuamos creciendo, siempre buscamos miembros de equipo para unirse a Hashtag Harvard Rising. Si usted o alguien que conoce le gustaría unirse a CSD50, visite nuestro sitio web. En el parte superior derecha de la pantalla verá una pestaña dominada carreras. Desde allí puede inscribirse para ser un maestro substituto o explorar nuestras vacantes en todo el distrito. Me gustaría terminar este video con una noticia extremadamente emocionante. Nuestro primer equipo de bolos está a punto de compartir. La temporada masculina comenzó el 25 de octubre y la temporada femenina comienza el 15 de noviembre. Para unirse al equipo, visite nuestras páginas de atletismo y actividades en este sitio web. Gracias por pasar unos minutos de su viernes con nosotros. Como siempre, me encantaría escuchar de usted. Manténganse en contacto y ¡vamos!